Música Mi madre que llego tarde, llego tarde a Arías, la montaña de Arías Pero bueno, ¿y ustedes qué están haciendo? ¿Eh? Aquí no, no, no se pele, ¿eh? No se pele, ¿eh? Rosy, buenos días, buenas tardes No, buenos días, buenos días Tengo los bifos enfatigados que se hablando con las cabras Porque yo siempre... ¡Va lo que me espera! Vamos, vamos, que hay que darle de mamar a los bifos Vamos, 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 venga Oye, pero están ellas ahí llamando, ¿no? Vamos, porque es que tienen hambre, tienen hambre Ya, ya, pero es que tuve que venir de Fuerteventura ¿De Fuerteventura? Son 20 minutos, Rosy, ¿qué cosa es esa? Ven, estabas hablando con las cabras entretenidas, ¿vamos? Vale, sí, también es verdad A ver, Sandra, ¿cómo te haces tú con la ganadería de tu padre? Empezó él hace ya 11 años, este año hace ¿Pero qué pasó? Pues hace un año, pues desgraciadamente falleció mi padre Y bueno, como sé que él también se esforzó bastante en sacar esto adelante Que nos quedáramos con esto Te emocionas muchísimo Bastante, porque lo he hecho muchísimo de menos, Rosy Mi hermano y yo decidimos continuar con esto A mí me gusta, me encanta lo que es el tema de la ganadería Las cabritas Yo he trabajado en oficina también, no solo me he dedicado a esto toda mi vida Sino que también he trabajado en distintos sitios Y bueno, yo no cambio esto por nada del mundo No, 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 yo me entiendo muy bien con las cabras O sea que tú también hablas con las cabras igual que yo Hombre, como las locas ¡Me estás comiendo! ¡Me vas a ver! ¡Me estás poniendo! ¡Basta! ¡Basta! ¡Maren! ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué pasó? A coger la carretilla, venga Pero mira, tú eres un ordena y mando Claro, aquí se viene a trabajar, Rosy, no se viene a jugar, vamos Bueno, vale, venga, venga, vale Espérate, espérate, Sandra, espérate, espérate Fuerte macho tienes ahí, ¿eh? Mira, Rosy, tú sabes que yo tengo un problema con los machos ¿Cómo que tienes un problema con los machos? Pero muy grande el problema Todo buen ganadero En lo primero que se fija es en las cabras Yo tengo un problema y en lo primero que me fija es en el macho El aporte que tienen, ese físico, ese aspecto que tienen, me encanta Sí, ¿verdad? Es algo que me vuelve loco A mí también Rosy, pero ya está de hablar de macho, ¿por qué no salimos del tema? A la comida porque tienen hambre las cabras Vamos, Rosy Sí Que como se le retrase el reparto a mi hermano, lo aguantas tú, no yo Sí, ¿por qué? No sé, se llevan bien ustedes, ¿no? Sí, sí, estupendo, pero tiene una mala leche Rosy, ¿le vienes conmigo o no? No sé ahora lo que decirte, por lo que me acaba de decir tu hermana Vámonos, que lo vamos a hacer bien, vamos Ustedes siguen con la empresa de tu padre, con la que sería Montaña de Aria, ¿no? Exacto, yo me encontraba en Madrid formándome, estaba estudiando, estaba haciendo ingeniería industrial Y tuve que hacer las maletas y me siento con mi hermana para decidir si continuamos con esto o no Y continuamos Bueno, ya hemos llegado Hola, ¿qué tal? ¿Por qué le compras el queso a los hermanos? Bueno, creo que viene saber que es uno de los mejores quesos que hay en la isla Y una empresa como la que tenemos aquí en Aria Y yo creo que hay que hacer fuerza en esto, y más en estos momentos Roberto, muchísimas gracias Y los dejo aquí con esta pequeña transacción, ¿eh? Gracias Gracias, gracias Sorpresa